Oye Jorge era el del barrio papá Oye Es de todo el lado Escucho a rapar que la pegan de ese aéreo Que son malandro y te mandan pa'l cementerio Dime con quién andas y te diré quién eres Droga de apariencia para atraer mujeres chacayos Tú no suenas pesao aunque vengas del callao Cada río va tiene a su sabicha picante por si tú no lo has notao La diferencia que te damos de mi prequilibrao Disocia entre la ilusión Lo que es una película ridícula Tu rapo nada más es de la ficción Que solo existe un tupac Y un mío notorio No seas huevo Es obvio Y notorio No lo digo yo Lo dicen tus acciones en el barrio Quieres sonar canta Quieres sonar consciente Y solo suena contradictorio Te conozco bacalao Aunque vengas disfrazado Que te conozco bacalao Aunque vengas disfrazado El pescao siempre hay oler a pescao Aunque venga bien sazonado El original del barrio sigue de todos lados Cheque, 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 chequeera Recuerda que el conocimiento no es sinónimo de sabiduría Y la sabiduría no es riguesa Si espiritualmente tenemos pobreza entonces Puele tu cáncer La ropa nunca hizo el monje A mí me urge, me urge La palabra de Dios Y Dios a Lucifer reconoce Mejor evite el roce Lo tuyo es puro oído Lo tuyo es pura voce ¿De dónde yo nací? ¿De dónde soy yo? Si soy así Pregunta por mí A ver si me conoces Te dirán que sí Pa' que mi voz Trapitero Janzy Real persona que con muchas personas compartí Por allí Apoyo porque también me apoyaron a mí De donde yo vengo solo tenemos dos cosas Siempre la falta de algo Y la fuerza de nunca perder la fe Original del barrio mamá Te conozco bacalao aunque vengas disfrazado Que te conozco bacalao aunque vengas disfrazado Que te conozco bacalao aunque vengas disfrazado El pescado siempre oleras pescado Aunque venga bien sazonado El original del barrio sí de todos lados Cheque, 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 chequera ¿Cómo? Dímelo Escúchalo Yo no tengo enemis Porque en la calle aprendí A tener hermano, grafitero, DJ, Jancis Aunque algunos me quieren ver por el piso Nunca comprendí Porque pierden su tiempo en joderme a mí No pueden confeder que si Dios está conmigo Dime quién contra él, quién contra él Me respeto a nadie Me lo regaló, me lo gané A punta de disciplina Descurando mi alma de Dios Para poder vencer A las drogas y el alcohol Y no perder la cabeza por una mujer Un ostentoso sacrificio Para llegar a la meta Poniendo a prueba mi fe Un testimonio de vida Que dejé por donde estuve Y por donde paré Ahora me entiende usted Porque no voy a decirle a nadie Créeme Cuando se sienta partida entre ser y estar Primero un ejemplo a la familia Después hacia lo demás Original del barrio papa, te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado, que te conozco bacalao, aunque venga, venga disfrazado, el pescao, siempre oleré al pescao, aunque venga bien sazonado, el original del barrio si, de todo lado, cheque, 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 oye, comprenda, lumba papa, lo que le vengo, Enfórzate, linda hay varios pa' borrértelo, como perdido callejero, donero, donero y namero, no lo vean Gracias por ver el video Gracias por ver el video